y hola que tal amigos como están bueno en esta ocasión les traigo otra pequeña colección de juegos arcades si éstas para tu murador tiger arcade te correrán todas las rooms sin ningún problema ya sabes que si eres nuevo te puedes suscribir a este canal o apoyarlo con un like acá abajo en la descripción te voy a dejar las instrucciones para que puedas instalar estos juegos sin ningún problema junto con los links de las rooms recuerda simplemente seguir los pasos para que te funcione correctamente esta colección contiene todos los metal slug que salieron para la versión arcade y como podrán ver aquí en el vídeo tenemos el metal slug 1 este fue el primer metal slug que salió y la verdad fue grandioso fue un boom ya saben que estos juegos arcade de aventura y plataformeros donde hay disparos y un poco de todo son muy muy adictivos y esta es la segunda versión este es el metal slug 2 ya saben que cuando nos salió el metal slug 2 pues vino de revolucionar lo que fue el metal slug 1 con mejor sonido mejor color y otros estajes más detallados así que son muy buenos y el metal slug 3 que a mí en lo personal es mi favorito por la misión de los zombies desde que la vi fue wow fue grandioso me gustó muchísimo este metal slug 3 creo que que tiene todo así que también el metal slug 3 te lo voy a dejar acá abajo en la descripción ahora vemos el metal slug 4 este metal slug 4 es el único que no no he tenido el tiempo de jugarlo completamente no lo he terminado no sé cuál es la final de metal slug 4 hace poco me terminé en metal slug 1 2 3 me salte con el 5 y luego me jugué el doble x que es parecido al 7 de playstation 2 lo jugué en la en el de pies piantólogy metal slug piantólogy bueno me salió el tema como siempre ahora el metal slug 5 esta es la quinta entrega del metal slug que salió para la versión arcade podemos ver ya nuestros personajes ya un poco más cambiado su diseño sus colores en cuanto a gráficas un poco mejor yo sé que muchos no notarán la diferencia pero sí se ha cambiado con el paso del tiempo los metal slug este es metal slug 5 ya saben acá abajo te lo voy a dejar también por medio si tienes algún problema con los metal slug no olvides comentarlo acá abajo en la descripción para que yo te pueda ayudar si es que no sabes hacer correctamente los pasos o alguna pequeña falla o también si te gustó el vídeo comentame acá abajo que otro vídeo te gustaría ver que otra colección te gustaría ver para que yo yo lea ese comentario y pueda comenzar a hacer el vídeo bueno te dejo con el metal slug x y yo me paso a retirar que pase un excelente día amigos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima